bienvenidos a la asignatura plan de negocios internacionales es un curso de especialidad de carácter obligatorio que se ubica en el décimo periodo para los estudiantes de administración y negocios internacionales tiene como prerequisito haber aprobado 160 créditos la asignatura desarrolla en un nivel logrado la competencia general mentalidad emprendedora las competencias transversales dirección estratégica e innovación gestión organizacional y las competencias específicas gestión de empresas internacionales y gestión comercial internacional los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes análisis del potencial exportador peruano plan estratégico y organizacional análisis del producto en el mercado objetivo análisis de la gestión exportadora y análisis y plan financiero al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de diseñar un plan de negocios internacionales formulando sus objetivos organizacionales a través de procesos de prospectiva estratégica y aprovechamiento de tecnologías para la innovación y compromiso con el desarrollo sostenible estableciendo estrategias con visión global a través de procesos de prospectiva estratégica y aprovechamiento de tecnologías para la innovación y compromiso con el desarrollo sostenible desarrollando ideas de negocios de productos y servicios para mercados internacionales determinando la apertura de nuevos mercados de productos y servicios te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos